Yo les solicité para tener este encuentro cercano. Aquí solamente somos compañeros, ¿verdad que sí? Médicos, ¿no? Médicos. Estamos de nosotros, ¿verdad? Esta parte, esta parte de nosotros, esta parte de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es eso? No. ¿Sí o no? Ah, pues ya no llaman. ¿Sí o no se puede ahora? Que yo les desea lo intento del partido primero.